vamos buscando la ballena wow ahí va una, ahí va una vamos en busca de una grandotota que ya vimos si todos los días nos esforzamos por cumplir nuestros sueños pues siempre va a ser un día menos para cumplir sus sueños y uno de los míos era ver ballenas entonces ahora mismo vamos rumbo a encontrar unas buenas ballenitas y es un sueño menos para cumplir nuestros sueños y algún día tener alguno de estos empezar tal vez por alguno de esos y poco a poco irse de una categoría sean bienvenidos a este sueño que se llama conociendo las ballenas de Cabo San Lucas antes de comenzar con la búsqueda de Moby Dick nos explicaron por qué lugares íbamos a pasar pasamos por la ventana del pacífico luego vamos a pasar por aquí el arco pasamos por la colina de los leones marinos de ahí salimos esto es todo el golfo ¿no? pasamos a la piedra del pirata por el Scooby-Doo pasamos a la playa del divorcio ¿la playa de Scooby-Doo? no, el Scooby-Doo es una piedra que parece igualita al Scooby-Doo si van conmigo y luego si vamos ahorita en el atardecer vamos a ver las ballenas o sea ahorita es buena hora para ver ballenas en la tarde ahorita muy buena hora déjennosle el mil por los dos y lo tomamos ya de una vez va quizás segura que vamos a ver ballenas claro que sí mijo como que la vi dudosa eh claro que sí mijo no, mira, mira, ahí te va no, 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 nosotros damos un tour vale, pero tiene que rifar en el tour eh como nunca he dado un tour solo asegúrenme que puedo hacer snorkel con aleta y sin chaleco ¿correcto? sí ¿segura? pero necesitamos alquilarlo eso sí es separado no, ya venla sí mijo ya me enamoró no, mira, es que mira pero mañana puedo hacer snorkel claro y ya no va a cobrar lo del snorkel eso sí te lo va a cobrar hijo ¿cómo? pues si es que los tengo que rentar la neta se renta ¿cuál es su nombre señor? ah, el buen Charlie allá vamos a hacer el recorrido empieza de aquí a la piedra del Pelican o la playa del Amor luego vamos al arco a la colina del marino pasamos por el dedo de Neptuno toda esta área es área protegida para que hagan el snorkel por ejemplo aquí enfrente a esa piedra le llamamos la mano de Quincon al revés es el mejor nombre de la vida comentan buenos nombres eh sí, ya ves porque está bien grandota tienen ahí clases de marketing y todo aquí van a salir los nemos son los peces rojos con negro y los anaranjados son los nemos bebés que todavía no han cambiado su color ahorita no está muy oscuro porque todavía está clarito y pueden apreciar bien los peces ahorita van a salir los otros colorados que son los que se van a convertir en un futuro en los nemos ajá de aquí de la piedra del Pelicano a la playa del Amor están las famosas cascadas de arena famosas en el mundo fueron descubiertas en 1977 por John Cusco Playa del Amor Cabo San Lucas Baja California Sur México una de las playas más queridas por los turistas y por los habitantes de los cabos es llamada del amor esto por la privacidad que tiene además la arena dorada y el arco a su costado le da un toque romántico el arco de Cabo San Lucas es una formación rocosa específicamente un arco natural ubicado en Cabo San Lucas que es el extremo sur de la península de Baja California Sur aparte de ser majestuoso a primera vista muchos sostienen que tiene el aspecto de un triceratops tomando agua ¿tú qué opinas? ¡Vamos buscando la ballena! ¡Wow! ¿A viste allá? ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Ahí hay una! ¡Wow! ¡Ahí va una! ¡Ahí va una! ¡Vamos en busca de una granotota que ya vimos! ¡Vamos! Oigan ya nos detuvimos estamos a punto de ver una ballena y vamos a esperarla poquito quiero que vean mi reacción ya en edición ustedes van a ver el video y la ballena pero wow estoy muy emocionado o sea neta es un sueño ¿saben lo que significa esto para mí? gracias astronautas por estar aquí conmigo es un maldito sueño que estamos cumpliendo esto no es cualquier atardecer apuesto a que nunca habían visto un atardecer viendo ballenas entonces eso es alto nivel de epicidad mucho mucho más tarde astronautas se me acaba de ocurrir algo vamos a hacer la video reacción de mi primera vez viendo ballena entonces la gopro ya la monté aquí y con este voy a grabarles tomas a todos ustedes para que la vean bien entonces vamos a ponernos en modo fan a encontrar esa maldita ballena ¿será que una ballena me va a arruinar el sueño de conocerla? voy por ti ballena unos momentos después pusimos un poquito de reggaetón a ver si con eso se acercaban las ballenas a nosotros ¿estás segura que vamos a ver ballenas? claro que sí huele a venganza oh ahí está wow ahí está oh oigan estamos echando carreritas con todos traemos un yate acá de este lado y le vamos ganando wow ese güey va durísimo wow 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 está gigante no mames son dos no mames 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 Gracias por ver el video.